Hola a todos, en este vídeo quiero contarles cómo dibujar un perrito siberiano de tres formas. Elegí esta raza porque me gusta y aquí tengo una imagen de referencia para que podamos comenzar. Lo importante al escoger nuestro perrito es que veamos las características anatómicas que lo diferencian de otras razas. En este caso el perrito siberiano tiene una altura bastante grande pero si además buscamos otra raza de perros, por ejemplo un Westy, vamos a ver que las diferencias son muy acentuadas. Por ejemplo aquí tenemos un perrito más o menos en la misma posición. Vemos que el largo de sus patitas es diferente. Vemos que la forma en que sus patitas se paran es diferente a un siberiano. Por ejemplo aquí siberiano tiene como un tutito muy grande y tiene un pequeño espacio después de lo que podríamos decir que es la rodilla. Y enseguida vemos esa diferencia también en la pata adelante donde su pata es muy recta y tiene ese corte también aquí adelante. Ahora inmediatamente vamos a buscar otro perrito muy rápidamente. En este caso un Pug. Este perrito Pug lo vamos a buscar en una posición similar. Vemos que su estructura igual es un poco diferente. Sus patitas son más largas pero aquí podemos ver que tienen algunas similitudes sin embargo la proporción es distinta. Este perrito está claramente en una posición de exhibición y eso lo hace tener una postura en particular. Igualmente este siberiano está en una posición muy poniendo atención digamos a sus amos en una posición de exhibición. También podemos ver que la espalda del Pug es distinta. Vemos que tiene un cubillo muy corto y aquí vemos casi recta su espalda porque es muy gordito y acá tenemos una curva en el siberiano que lo hace que se ve muy 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 distinto al Pug a primera vista. Bueno, a partir de aquí lo que hice fue dedicarme a comparar el perrito siberiano con otras razas. Por ejemplo, tenemos las características físicas del rostro de los perritos siberianos que es muy diferente al Pug. Tenemos que su nariz es muy larga, su nariz es rechoncha y tiene un parecido también con otra raza que se llama Akita. Entonces ellos tienen en común la cola, las orejas, pero su mirada es muy distinta. El Akita tiene una mirada como triste y el siberiano tiene una mirada juguetona. Entonces una vez comparada con ciertas razas, toda su anatomía, tenemos que elegir una fotografía específica para comenzar a trabajar. Yo quería captar las mejores características del siberiano y me tomé todo este tiempo para poder explicar este proceso porque es súper importante a la hora de dibujar algo. Siempre tenemos que buscar imágenes de referencia, es muy positivo y aprendemos mucho observando. Así que vamos a dejarlo aquí para poder comenzar a dibujar y traer nuestros materiales. Bueno, aquí te hablaré un poquito más de los materiales. El video está acelerado, pero voy a irte comentando. La goma es Sakura. Me gusta esta goma porque tiene como una capacidad de borrado mejor, a pesar de que es como de goma. Tenemos el lápiz Sketcher de Carandache, que es un lápiz azul, que la gracia es que tiene que después digitalmente se puede editar y borrar la capa azul. Entonces nuestro dibujo quedaría solo en blanco y negro. También es mejor para dibujar porque podemos evitar como ese ruido visual que genera el lápiz negro y nos ayuda a despejar la vista. Tengo dos lápices mono de la marca Tombow, que son grafitos, me han gustado mucho, un 3B y un 6B. Así que con eso ya estaríamos listos para comenzar a trabajar. Este tutorial lo voy a hacer solo en blanco y negro. No voy a aplicar color en él para que más que nada definamos las formas básicas de un perrito husky. Y vamos a comenzar con el estilo realista. Aquí tengo la fotografía del perrito siberiano nuevamente y vamos a comenzar definiendo las formas geométricas que lo componen. Tenemos como formas bien triangulares en su cuerpo, especialmente en su cabeza y sus orejas. Así que vamos a comenzar retratando esto. Bueno, vamos a comenzar con las líneas principales, con el triángulo de la cabeza y las orejas como ya les comentaba. Resolvemos el cuerpo como si fuera un trapecio, más o menos siguiendo lo que observamos, las patas rectas, en un poco diagonal al cuerpo, la cola, la pata, pero lamentablemente en la imagen no tenemos una referencia de las patas. Digamos, es la imagen. Así que vamos a buscar una fotografía de otros perritos que también son husky y que pueden mostrarnos como son sus patas que son generalmente enormes en esta raza, comparadas a otras. Ahora vamos a suavizar los rasgos. Fíjense que estoy haciendo intencionalmente la línea peluda y además estoy agregándole músculo y grosura al cuerpo. Esto hace que el perrito sea una figura mucho más orgánica. No es un perrito de plástico, por lo tanto nos podemos permitir tener estas irregularidades en su forma. Aquí estoy corrigiendo la pata porque la posición era muy recta y las patas están un poquito diagonales hacia atrás. Se unen atrás en su codito. También tenemos algo importante de los husky, que son sus manchas. Son muy características y en el fondo lo diferencian de muchos otros perros. Tenemos también su hocico. Aquí estoy ejemplificando que para dibujar un hocico largo no es necesario dibujar un hocico hacia abajo, sino que puedes dibujarlo de frente insinuando algunos rasgos de volumen que van hacia atrás. Ahí lo adelgacé un poco, ya dibujé los ojos bien juntitos en el centro, que es otra característica que ellos tienen. También estoy agregándole un poco de volumen. De hecho me estoy dando cuenta de que las patas estaban muy cortas, entonces este perro me está quedando como muy pequeño en relación a realmente como es la raza husky. Y lo estoy alargando hacia abajo. Estoy corrigiendo algunas formas antes de traspasarlo ya al lápiz definitivo. De hecho esa pata de atrás me quedaba muy rara. Estoy tomando la libertad también de agregarle una pata trasera que no se ve en la fotografía, pero que me ayuda a situarlo. Comenzaremos enseguida con el delineado. Acá nuevamente estoy haciendo de manera intencionada una línea peluda. Estoy añadiendo detalles que estoy observando en la imagen. Por ejemplo su oreja, la profundidad de la oreja, que lo estoy haciendo de esta forma. Todo el contorno lo voy a hacer con línea peluda y no necesariamente continua, para acentuar su pelaje, que es una característica también muy natural en los husky. Ellos tienen que tener un gran pelaje para soportar grandes temperaturas frías. Aquí por ejemplo la patita de atrás me estaba quedando más adelante que la otra pata, lo cual es un problema de perspectiva importante. Por eso tuve que alargar la otra pata. Y seguimos aquí dándole más que nada el contorno peludo a nuestro husky. Fíjense que en la cola estoy haciendo un poco más peluda, más larga las líneas, porque el pelo de la cola es más largo. A diferencia de otros lados. Los ojos, una característica también de los husky, es que los tienen como delineados. Y su manchita que hace que parezcan como un poco los, con una mirada penetrante. La boca la del niño, solo un poco. En el fondo el lápiz azul también nos da una ayuda con el volumen. Ahora vamos a comenzar con el pintado del pelaje. En esta parte yo estoy utilizando el 3B inicialmente. Estoy siguiendo la dirección del pelo. Es súper importante eso. Y también estoy controlando de alguna manera la presión para poder hacer la sombra de las orejas y diferenciarlo. Por ejemplo, uno puede comenzar pintando el contorno de una manera como límite. Para poder saber hasta dónde pintar. O también puede hacerlo libremente sin tener ese límite. Depende del gusto de cada uno. También fíjense que yo borré un poquito ahí para dar un poquito de volumen al brazo. Porque el nivel de gris que yo utilice me ayuda también a dar la ilusión de volumen. Igualmente que esas sombras que di en la cara que son mucho más suaves. ¿Ya? Aquí en esta parte me gusta mucho cómo queda el pelo. Porque husky no es negro totalmente. También tiene capas de pelo blanco debajo. Entonces la textura que le da el lápiz lo vuelve más real. Más apegado a como uno ve el pelaje a un husky. Las sombras están siendo hechas con el mismo lápiz pero con mayor suavidad. De una manera más amplia. Porque en el fondo estas sombras corresponden al blanco. Entonces no pueden ser negras. Y también con el lápiz 6B me estoy ayudando para acentuar las sombras digamos dentro del pelaje negro. Esto le da más volumen a nuestro dibujo. Y permite que ya aumente por decir así una dimensión a nuestro dibujo. Y se vea también más contrastado. Eso hace que se tome mayor calidad. Y aquí ya está nuestro dibujo terminado. Se ven las líneas azules pero en otro momento les enseñaré cómo borrarlas. Bueno comenzaremos con nuestro segundo dibujo. En este vamos a dibujar un husky un poco más caricatura. Manteniendo proporciones. Pero vamos a escoger una foto más adecuada. No tan estereotípica. De un perrito sentado. Vamos a escoger en este caso a este husky juguetón. Que vemos aquí en la fotografía. Vemos una posición bien extraña. Así que comenzaremos boceteando algo similar a esta pose. Ya. La posición está en movimiento. Por lo tanto vamos a tener que usar algunos recursos de movimiento. Por ejemplo aquí yo inicio con figuras geométricas pero ya más redondas. Fíjense que divido el cuerpo de la cabeza. De esta forma también lo reubico. Genero una línea de movimiento para que me ayude a construir la pata del lado derecho. Y empiezo a resolver de manera más general la forma del husky. Inmediatamente empiezo a hacer los detalles. Ya. Por ejemplo. Susico largo. Intento generar un poco la posición que veo en la fotografía. Pero modificándola. No lo estoy dibujando igual del todo. Los ojos los dibujé mucho más grandes. Porque cuando dibujamos caricatura. Esa es una de las diferencias esenciales. También la exageración es importante. Fíjense que en el hocico yo le dibujo la otra parte del otro lado. Eso le da volumen. Y le dibujé un par de dientes. Para que pudiera tener también esa característica tan especial de los husky. Que dentro de toda su ternura. También ellos tienen características lobesnas. No me convence tanto esta pata. Entonces comencé a modificarlas. Para que me quedaran de una manera que me convenceran un poco más. De hecho van a ver que van a ver algunos cambios. Respecto a esto. Le añadí un poco de pasto. Como para contextualizar el dibujo también. Y con el lápiz 3B comenzamos a delinear nuevamente de una manera muy peludita. En nuestro husky. De manera que nos dé la sensación de que estamos ante un canino peludo. La nariz muy grande. Aquí yo le dejé el ojito de la nariz en blanco más que nada. Para que se notara que están sus ojitos. Que si miramos a un husky son muy grandes. También el detalle del hocico de los colmillos. La gracia de las caricaturas es que podemos dibujar las cosas a nuestra pinta. De hecho queda uno de los colmillos debajo de la lengua. Y eso no es un gran problema. Tenemos las patitas grandes. Las definimos más con el lápiz grafito. Y aquí yo generé el quiebre de la pata. Que le dio como un poquito más de realismo a nuestra escena. Como que le dio como el toque que le faltaba a la pata. Que hacía que se viera muy extraña. Sigo delineando la línea o el límite de las manchas negras. Para poder comenzar a pintar. Ahora fíjense que yo sigo de cierta manera la dirección del pelo. Pero lo hago ahora de una manera más uniforme. Estoy usando el lápiz 3B inicialmente. Ahora ya me fui con el 6B. Porque es más fácil hacer un sombreado uniforme. Que me dé esta apariencia más de caricatura. Ya no quiero que se vea pelo por pelo. Porque no es un dibujo realista. Entonces lo que quiero es que se vea uniforme. Se vea plano. Ahora si lo hago al contrario. También con mucho cuidado para que no se vean las líneas. No parezca cuadrille. Estoy ahora haciendo como este aplanado del color. Y poniendo énfasis con el color más oscuro. En las zonas que me interesa llamar más la atención. Que es la cabeza. Para que la cabeza se me vaya más al frente. ¿Cierto? También puedo hacer sombras en el estilo de caricatura. Pero de manera muy tenue. De hecho la lengua la pinto porque la lengua tiene un color diferente al blanco y al negro. Y eso me ayuda también a que se note. Y se diferencie del resto de la boca. Hago las sombras más esenciales. Ya asumiendo que la luz viene desde arriba. Para mantener este estilo de caricatura. Y no añadir tanto, 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 tanto detalle. ¿Ya? Y con eso ya podemos tener como bastante ilusión de volumen. Si se dan cuenta les hice una pintura con corrector en los ojos. Para que los ojos brillaran un poquito más. Y aquí con un tiralínea ya Touch de Pentel. Que lo amo. Estoy haciendo el pasto para que vean que también una caricatura. Tiene la posibilidad de añadir este tipo de tiralínea y quedaría genial. Y aquí está nuestro dibujo ya listo, terminado. Y vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a ir con el último dibujo. Este tiene que ver ya con un husky más caricaturizado. Por ende voy a buscar una imagen de un husky que tenga como ese rasgo medio tontuelo que tienen los huskies. Este es más delgadito, digamos en su anatomía. Pero mantiene como esa cara juguetona. Así que nos vamos a inspirar en él para comenzar nuestro dibujo. Antes de empezar propiamente tal con el dibujo en sí. Quiero explicarles un poco sobre la diferencia entre el realismo y la abstracción. Debemos imaginar que el realismo y la abstracción están en dos costados muy opuestos. El realismo por un lado nos muestra todo de una manera clara como la vemos en la realidad. Y del otro lado la abstracción sintetiza las imágenes. A este lado están intentando dibujar un corazón anatómico. Es reconocible, sabemos cómo es un corazón. Sin embargo, cuando lo vemos no nos señala, por ejemplo, la idea de amor. Por otro lado, si nosotros nos vamos al lado de la abstracción máxima. Un círculo rojo podría sintetizar la imagen de un corazón. Por eso nosotros a veces en las obras abstractas no vemos qué significan las cosas. Sin embargo, tenemos un punto medio. Por ejemplo, un corazón que todos reconocemos y que lo ligamos a la idea del amor, ¿cierto? También podemos hacerlo con una manzana. Y yo aquí al centro, en medio de la síntesis, estoy poniendo una manzana como la de Apple. Podemos sintetizarla más y puede ser menos comprensible. Porque puede transformarse en una naranja. O podemos también dejarla en un punto medio. Este dibujo que voy a hacer ahora va a estar más o menos en un punto medio. Porque vamos a seguir reconociendo un husky. Pero ya no va a tener todas las características realistas que tiene realmente un perro. Ya, nos va a recordar un poco a los dibujos animados. Que es como que utilizan este punto de abstracción. Ya, no vamos a ver las proporciones originales de un husky. Por ende, vamos a volver a mirar una imagen. Esta vez una imagen diferente. Donde vemos un husky con su cara juguetona y orgullosa. Ya. Y vamos a tratar de sintetizarlo en un estilo de dibujo que es muy propio mío. Y que probablemente para una persona que quiera sintetizarlo de otra forma lo puede hacer. De hecho, los ilustradores tienen muchos estilos de síntesis. Y la gracia es que tú puedas crear tu estilo de síntesis propio algún día. Yo más que nada voy a hacer lo que a mí se me hace un poco más fácil. Que es un estilo que va entre los chibi, que es del mundo anime. Y el mundo Disney, por decirlo así. Al inicio en este dibujo, creo que el perrito tenía como una apariencia un poco de gato. Así que tuve que ir endureciendo algunos rasgos. E intentando asemejar lo mejor posible a rasgos identitarios de un husky. En primer término, las líneas de las manchas de los husky ayudan muchísimo. Por lo tanto, es importante respetarlas y tratar de hacerlas muy definidas. También los ojos los hice muy grandes. Para que tuviera como este rasgo de caricatura muy definido. Esa oreja me trajo muchos problemas. Y las orejas en realidad son bastante importantes porque marcan la diferencia en este tipo de dibujo entre un perro y un gato. Bueno, la cola decidí hacerla muy levantada para que tuviera como este aspecto bonachón de un perro husky. Y pudiera como tener esta como gracia de caricatura con un personaje con mucha personalidad. La nariz la corregí, la hice más a la orilla para que pareciera una nariz más larga todavía. Le hice ese pequeño colmillo. Quise darle el detalle del collar para que tuviera como también esa apariencia orgullosa de perro, digamos, domesticado. Así que le di todos esos detalles extras. Si se fijan, la línea también tiene algo de pelo. Tiene un poco de pelo, pero muy definida. Es distinta a la línea que hacía antes. Como les había contado antes, me sentía la necesidad de corregir esa oreja. Y también al rostro le di como una expresión un poco picaresca a través de esa simulación de ceja en la mancha del rostro. Ahora, las líneas las hice mucho más definidas, mucho más cargadas, porque en la caricatura esta es una de las características principales. De hecho, ahí me equivoqué y corregí porque la cola no quería que fuera tan abierta, sino más enroscada como la de algunos huskies que la tienen así. Ahora es el momento de colorear este dibujo. Quise definir aún más el color oscuro, así que de plano comencé con el 6B a colorearlo. Siguiendo también la dirección del pelo, pero ya de una manera mucho más uniforme, mucho más cargada. De manera que se viera como una mancha de color más que pelaje. Bueno, este estilo para mí es bastante simple, pero también depende mucho de cuánto te gusta este tipo de estilo. Si te gusta dibujar de un modo no realista y también va a depender de tu estilo personal, de tus gustos personales, tu referencia. Así que te invito a poder intentarlo en tu propio estilo. Y también a que me comentes si quieres un tutorial de otra raza de perrito que te gustaría haber dibujado en alguno de estos tres estilos o en los tres. O de gatito, si es el caso. Y bueno, esto sería por ahora este dibujo que espero que te haya gustado. No olvides comentar, suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales para que pueda subir más contenido como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!